Importantes bancos de El Salvador, Guatemala y Honduras firmaron un acuerdo con la iniciativa HUGE para contribuir con la generación de empleos en la región y de esa manera también desincentivar la migración indocumentada hacia los Estados Unidos de América. Creemos que es posible realizar el sueño americano en cada uno de nuestros países. Y sabiendo que esto es posible, los referentes de la banca en el Triángulo Norte, Banco Cuscatlán, Banco Industrial y Banco Ficosa firmaron un acuerdo de entendimiento con HUGE, la sociedad empresarial sin fines de lucro que le apuesta a la generación de empleo y oportunidades para que los ciudadanos de Honduras, Guatemala y El Salvador logren salir adelante en sus países de origen y no se vean en la necesidad de emigrar en forma irregular a Estados Unidos. En HUGE nosotros estamos convencidos de que creando empleos bien pagados, invirtiendo en infraestructura estratégica, podemos no solo aprovechar en el corto plazo las oportunidades que en este momento ya tenemos, sino prepararnos aún más para el futuro. La firma se celebró en el marco de la conferencia Oportunidades de Inversión para capitalizar la contratación de new sharing entre empresas estadounidenses con empresas de Guatemala, Honduras y El Salvador. Este entendimiento tiene como proyección el apoyo a la generación de más de 2 millones de nuevos empleos durante los próximos años, así como la promoción de buenas prácticas que incrementen el atractivo para la construcción de infraestructura estratégica que potencia la imagen de la región como base de negocios para socios en Estados Unidos. Como socios fundadores de HUGE, tenemos la misión de convertir al Triángulo Norte en un punto de referencia para inversión en Latinoamérica. Por ello vamos a ayudar a los empresarios de nuestros países e internacionales para que puedan aprovechar las ventajas del near-shoring y se conviertan en el socio de negocios que cualquier empresario del mundo quisiera tener. ¿Por qué una corporación como la nuestra, Corporación Banco Industrial, está activando y participando en estas iniciativas como founders? Pues muy sencilla la respuesta, porque consideramos que HUGE es una plataforma espectacular para potenciar y hacer realidad proyectos importantes de gran impacto para la región. Es un gran reto para cada uno de nosotros, no solo los bancos, los empresarios, los grupos que queremos a nuestra región y sabemos que tenemos que hacer ese esfuerzo adicional para generar las oportunidades de trabajo que tanto necesitan nuestros compatriotras. Durante el evento, el embajador de Estados Unidos ante El Salvador William Duncan destacó la larga promoción de comercio justo, la transparencia y el respeto de los derechos de propiedad intelectual, así como su compromiso con la responsabilidad social corporativa y el cumplimiento de normas ambientales y laborales como piezas indispensables para hacer negocios. Cabe señalar que HUGE es una iniciativa que representa el primer esfuerzo conjunto para la creación masiva de empleo del sector privado en Guatemala, Honduras y El Salvador y sus homólogos en Estados Unidos. Tiene como misión además reunir a los principales actores en estos países, incluyendo empresas pequeñas y medianas, organizaciones de la sociedad civil y el sector público, a fin de apoyar proyectos de infraestructura regional que impulsen la competitividad de la región. Roberto Cardoza para Tele2.